Mi nombre es Jairo Coyote, pues yo soy el encargado de la oficina forestal y ambiental del municipio. Le voy a comentar brevemente del trabajo que nosotros realizamos en el municipio. Contamos con un astillero municipal con más de 1.092 hectáreas. Es un bosque de protección, es un bosque nublado, es una reserva de manantiales, por decirle de esa manera. El agua que sale de los nacimientos del astillero, pues es el agua que se distribuye allá abajo por el Pacífico. Asimismo aquí contamos con varios nacimientos que abastecen el casco urbano. De hecho, contamos con cuatro nacimientos. Aproximadamente cada nacimiento tiene un caudal que sí abastece el casco urbano. Asimismo nosotros contamos con programas de incentivos forestales como es el PIMPOR y PIMPE. El PIMPE es para pequeñas personas o pequeños poseedores de tierras forestales, donde el Estado les paga por reforestar o por conservar bosques. Asimismo la municipalidad cuenta con un vivero con más de 60.000 plantas que se distribuyen en todo el municipio como para la reforestación de las áreas que ya se han quedado así sin reforestarlas. Asimismo hay un programa de limpieza allá abajo en un basurero donde se reciclan todos los desechos sólidos. Asimismo contamos también con una planta de tratamiento de aguas residuales. Ese es el trabajo que se ha hecho en esta administración. ¿Y las plantas que ustedes tienen para reforestación? ¿Son plantas que ustedes pueden, no sé cómo decirlo, pero tienen que importar las plantas? ¿Nosotros hacemos el semillero en base a un vivero? ¿Vivero? Hay un vivero donde se crían, se cultivan. ¿Ustedes tienen desde la semilla? Son semillas nativas de aquí del área de Patzú para no estar alterando el ecosistema del sol municipio. Ajá. Y por eso que conservamos esas especies nativas. ¿Cuántos técnicos tienen que trabajar con esto? Usted trabaja aquí, pero tiene... En el caso de la astillera municipal, contamos con 10 guardabosques que se encargan de estar guardabosques. Ajá, que están monitoreando diariamente las 24 horas para prevenir talas o incendios forestales, que en este caso, por la época en que estamos, no se puede dar. Así mismo, pues, debido a la demanda y a la tala que se da en el municipio, la municipalidad creó un programa donde en la época navideña, pues, pretendemos vender plantas para donarlas en casa, para prevenir y evitar que sigan talando los árboles. Ajá. Muy bien. ¿Cómo te va a dar? Muy bien, señor bajador. ¿Bajador?